...incógnitas, ahora mismo con el ministro de gobierno, Henry Cucalón. Buenos días, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muy buenos días con todos los televidentes. Analicemos primero lo de ayer. ¿Cómo entiende el gobierno lo sucedido en la Asamblea Nacional donde parecería que se ha dado luz verde al juicio político contra el presidente Lazo? Lo primero, el presidente de la república no ha cometido peculado alguno. Hasta el momento no existe prueba alguna. No la han podido demostrar porque no existe. Ese juicio jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza. Y en lo político merece las respuestas del caso. El día de ayer, la Asamblea Nacional, violando la constitución, violando la ley de su propia función legislativa y el pronunciamiento vinculante del procurador hizo caso omiso a que un presidente debe ser juzgado políticamente por el informe de la Comisión de Fiscalización debidamente motivado, aunque no haya sido aprobado. Lo que hicieron ayer es violentar el debido proceso, el derecho a la defensa que tiene el jefe de Estado en este maladado juicio político. Sin embargo, como esto también es político, hay que reiterar que la posición del jefe de Estado es que a pesar de todo esto, él va a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y a demostrar la verdad. Es decir, el presidente con su presencia va a terminar validando aquello que se considera ilegítimo, con vacíos legales y donde no hay pruebas. Este proceso nació, se ha desarrollado y terminará sin prueba alguna, sin argumentación alguna y con muchísimos vicios. Pero el presidente de la República, a pesar de eso, le debe un mensaje a su pueblo, al pueblo ecuatoriano, a los mandantes, que es lo que finalmente importa. Dejemos algo en claro, ministro. Si no hay informe motivado o aprobado por la Comisión de Fiscalización, el juicio no debería continuar. El día de ayer han sacado una resolución sobre esa resolución que dice una sarta de ocurrencias, porque ahí no hay argumentos. Esa supuestamente es la base para que el primer mandatario se pueda defender, cuando lo legal y lo lógico es que se haga sobre el informe de la Comisión de Fiscalización. Que a lo largo del proceso de sustanciación del mismo, contuvo tanto la posición de los interpelantes, acusadores, tanto como la defensa. Fue el espacio ideal para el debate, sin prueba alguna, hasta este minuto. Pero sobre eso es que uno se tiene que defender. Ayer lo que han hecho es, al paso, sacar una resolución violatoria, que es lo que estoy manifestando, para mí viola todo el debido proceso. Porque insisto, ¿sobre qué se defiende el mandatario? Pese a eso, el primer mandatario, el presidente de la República, va a responder. Ahora, usted decía, ministro, al inicio de esta entrevista, que lo sucedido ayer ameritaba una respuesta política, solo de palabra o también de obra. Ahora, parte de ese tema, significa que el presidente inclusive acuda a la Asamblea Nacional, a ratificar lo que hemos dicho es un principio. No existe peculado alguno por parte del presidente, ni siquiera en la vía de la omisión, que no existe en materia penal en delitos contra la administración pública, en el caso denominado FLOPEC. Y para los que andan balbuceando por ahí, amenazas incluidas, de que esto difiere de la posición de los asambleístas, de la votación de ayer, de los 104, del famoso informe de la comisión en el mes de marzo, les recuerdo, el caso FLOPEC ni siquiera fue motivo de ese informe de esa comisión. Ministro, ¿quién festeja más esos 88 votos? ¿Quién está más satisfecho con el resultado de ayer? ¿La oposición porque solo les faltan cuatro o el gobierno porque esos 88 son el tope de respaldos que tendrán quienes quieren que Guillermo Lazo se vaya a su casa? Los votos siempre se cuentan al final, después, no se los anuncian. Ayer hubieron 88, hace relación a que si uno quiere hacer una analogía, no hay los 92. Pero aquí no estamos para festejos o tampoco para velorios. Aquí lo que nos interesa es responder a las demandas del pueblo ecuatoriano. Eso es lo primordial y en eso es lo que necesitamos conectarnos. Tanto el legislativo como todas las funciones del Estado. Las grandes demandas del pueblo que giran en torno, por ejemplo, a la seguridad ciudadana y no a este zainete que tiene varios meses y que lamentablemente lo único que provoca desde ese lado es la inestabilidad que los que quieren vivir en la impunidad y en el caos. Ahora, si hay 88 votos es porque ha habido un trabajo para captar, para convencer a legisladores que en un inicio estaban de acuerdo con que el juicio se desarrolle y que hoy ya no lo están tanto, ¿qué más se va a hacer, ministro, para que ese número, 88, y tan cercano que está a los 92 necesarios, pues no crezca o de ser posible incluso disminuya? Si uno toma como referencia los famosos 104, no tiene nada que ver con el caso Flopec, así que no puede ser parámetro alguno. Hay otros que dirán que los que presentaron esta acusación sin fundamento fueron 59, o sea, ni para Chana ni para Juana. Aquí lo importante es que se ha demostrado a lo largo de este proceso con la defensa del primer mandatario, con esas sí ocurrencias de estos sectores de los interpelantes, pero con conceptos fuertes y con la verdad por parte del jefe de Estado, que aquí no hay caso, que aquí no hay peculado. Creo yo que eso, no solamente a nivel de la opinión pública, sino de algunos asambleístas que al final de cuentas responden al pueblo porque son dignatarios, es lo que ha cambiado en algo la situación a los que lo quieren llevar al informe de marzo. Se continuará con fuerza, con convicción, y para eso es que el presidente de la República acudirá a la Asamblea Nacional para demostrar de que no ha cometido ilícito alguno, no hay peculado alguno, y lo que se ha hecho es cumplir con la Constitución y la ley. Ministro, quienes hoy son oposición lo acusan particularmente a usted de tener una posición totalmente contraria a la que tuvo cuando se desarrolló el juicio contra Jorge Glass. En ese entonces, el oficialismo decía lo que usted dice hoy, no hay caso, no hay pruebas, no hay nada, no hay delito comprobado. Se comprobó después, en la justicia. Pero resulta que usted ahora toma esa posición e invalida la que tuvo usted mismo en ese momento en el juicio contra Jorge Glass. ¿Cómo es esto? Hay coherencia absoluta, así les fastidia y le haga roncha a algunos. En el caso del señor Glass, más allá que para mí es muy ofensivo compararlo, pero conceptualmente hablando, a la presentación del juicio político, que yo más que nadie tengo claro que no existe prejudicialidad penal porque así lo determina la Constitución, sin embargo, era tan claro que cuando presentamos el juicio político en el mes de noviembre del año 2017, el señor ex vicepresidente ya se encontraba con prisión preventiva. Creo que es una referencia clara. Es más, cuando en el mes de diciembre la Corte Constitucional, la de ellos, valga la aclaración, hoy día, acusadores, dio su dictamen de admisibilidad, el señor se encontraba sentenciado por la justicia penal. Entonces, son casos totalmente insímiles y yo tengo claro lo que sucedió. Que en la parte política, la comisión de la época dilató, alcahueteó para que no pase nada, transcurre el tiempo y que el señor deje de ser vicepresidente y que no sea juzgado, tendrán que responsabilizarse ante la historia ellos. En mi caso, nosotros hicimos lo correcto. A propósito de estos señalamientos que se generan contra usted, ministro, sus excompañeros del Partido Social Cristiano lo acusan de estar comprando votos y han anunciado que pronto el país va a conocer la verdad. Podrán decir lo que se les venga en gana. Ciertos señores, porque yo soy respetuoso de los partidos políticos, no me van a venir a hablar de ética ni de moral. Los partidos existan primero. Y los problemas de los partidos, que los resuelvan los partidos y sus integrantes. Yo estoy enfocado en los problemas del país. Que no le vengan a hablar de ética ni de moral. Usted coincide con Cintia Viteri en que dentro del Partido Social Cristiano hay personajes de Crónica Roja. Hay unos que no merecen ni siquiera palabras en castellano. En la reforma tributaria que usted anunció que se iba a presentar en los próximos días, ministro, ¿qué pasó con eso? Se dijo, ya está listo, de hecho el documento ya está listo. ¿Por qué no se lo envía a la Asamblea que están esperando? En esta misma semana se presentará este proyecto económico urgente que constituirá un alivio, una mejora, fundamentalmente a capas de la clase media en relación de dependencia y tiene relación con el concepto de deducción del impuesto a la renta. Se presentará esta misma semana. ¿Y qué es lo importante? Pese a que a algunos sectores no les interesa el país sino satisfacer odios personales y cumplir agendas inconfesables. Tenemos este proyecto. El día de hoy la firma del Tratado de Comercio con China. Tenemos el concepto también del canje de deuda por conservación y también todos los avances que han existido en materia de seguridad. Lo cual demuestra que hay un gobierno que se encuentra trabajando, un gobierno que se encuentra en marcha y que defiende el interés general de los ecuatorianos. Esta semana, ministro, ¿qué día? Y permítame insistir en esto porque hace dos semanas se dijo sí, ya la enviamos y resulta que todavía no llega. ¿Miercoles, jueves o viernes? No, no, no. Hace semanas se hizo el anuncio conceptual así como cuando anuncié el concepto, el COCEPE con relación al terrorismo y todo se ha cumplido. Esta misma semana, máximo jueves o viernes, se presentará en la Asamblea Nacional. Yo tengo palabra. Esa reforma, ministro, la tienen consensuada, la han dialogado con las bancadas legislativas o se va a repetir el error que este gobierno ya ha cometido antes que envía proyectos de ley sin haberlos conversado con nadie y a la hora del té resulta que o no los aprueban o finalmente los terminan modificando de tal manera que se desconfigura totalmente la propuesta inicial. El diálogo es positivo, en esa línea se está trabajando. Creo que va a haber todos los consensos necesarios. Es una reforma muy puntual, muy concreta que creo que va a conectar a toda la Asamblea Nacional con los intereses y los demandas de los ciudadanos. Enrique Cucalón, ministro de Gobierno. Gracias por acompañarnos hoy, ministro, aquí en Contacto Directo. Gracias, Lene.